¡Hola, hola, hola! Yo soy Valeria Gómez y esto es YouNews y es martes. Pero en esta semana es como un jueves prácticamente y hay noticias, aunque no muy buenas. Los ministros de Energía de Colombia y de Ecuador se reunieron y no nos van a vender energía. Pero en todo caso, amigos, en otras noticias, Jaime Nebot salió a hablar sobre la crisis eléctrica y Jan Topic fue amenazado de muerte. Así es, otro martes más en Ecuador. Ya mejor llévanos, Diosito, Dios mío. Mejor dicho, ¿cuándo es que va? O sea, la luz ya no va a existir, pues entonces. ¡Qué desgracia! Pero ya que estamos conversando, de verdad, llamemos ahorita mismo a la Carlao Arianna Suárez que nos trae más información. ¡Hola, hola, mi gente latina! Hola Ari, ¿cómo vas? A ver, dime, ¿qué diablos pasó en Colombia que ya no nos van a vender luz? Al parecer que el presidente le diga al presidente de Colombia que no nos vende por cuestión ideológica, sorprendentemente está teniendo consecuencias. ¿Cómo? La ministra Inés Manzano dio una intervención en Caracol Televisión y nos dio la amarga noticia. Viendo sus embalses, este, creeríamos que, y la entrada de lluvia, creeríamos que era posible, pero también debo de respetar la decisión del ministro Camar. ¡Bio, bio, 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 bio! La coordinación, Adrián. Pero a ver, dime que hay una alternativa, por lo menos. Siempre hay una alternativa, vale, siempre, sobre todo si tienes visa y dinero para pagarte un vuelo y darle una buena despedida a Ecuador desde el aire, desde luego. A ver, pero en serio, ¿no hay luz al final del túnel, Arianna? Pues al menos luz colombiana no. Además, ya dejó de llover en paute, así que no debería sorprendernos que deban volver a encender mazar y nos complique la situación una vez más. Que la boca se te haga chicharrón, Arianna. Muchas gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Noticias, noticias, pero a ver, basta de la luz. La inseguridad sigue siendo un problema potente y hoy tenemos una víctima inesperada. Pero para hablar de esto, llamamos a Dana Bustamante. Hola, Vale. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. La verdad es que más que víctima inesperada, diría sorpresiva. El candidato presidencial Jan Topic lanzó un video hoy en el que no solo acusa amenazas de muerte, sino también muestra una postura respecto a dichas amenazas. En estas pocas semanas he experimentado un ataque sin precedentes, pero el sábado estos ataques escalaron. Tras asistir a un torneo de ajedrez con mi familia, recibí una amenaza directa a mi teléfono personal. Entiendo que a algunos les conviene un Ecuador polarizado entre solo dos candidatos. Así minimizan riesgos, garantizan sus propios intereses y aseguran una cantidad mínima de asambleístas. La verdad que debe ser realmente masoquista para amenazar a un hombre que estuvo en la guerra y que tiene casi una milicia privada. Y eso no es todo. Tomemos en cuenta que la campaña oficialmente aún no comienza y ya se han reportado candidatos visitando territorios usando chalecos antibalas. Porque si algo ya hemos normalizado es la violencia. Pero sin ver ningún tipo de respuesta ante el problema. Es más, todo esto me hizo acordar a algo que dijo el ilustre expresidente de la asamblea, Henry Kromsle. Nos tienen en la mierda. Y todo uno quisiera no estar de acuerdo con Henry. La campaña aún es larga, pero en este punto hay más esperanza de que llueva en mazar hasta que no vuelva a secarse que de tener una respuesta ante la inseguridad. Algo más. Ustedes no solo me traen malas noticias. No digas eso, vale. Lo malo ya pasó. ¿En serio? Sí, ahora viene lo peor. Ya, necesito vacaciones urgentes. Ya casi. Espero que venga rápido. Gracias, Dana. Chao, chao. Gracias a ti. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no lo hacen mazar se volverá a quedar seco más de lo que ya está. Un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.